En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Ven y me quedes entre todas las mujeres, y me quedes entre todas las mujeres, y me quedes entre todas las mujeres de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hermanos queridos, estamos viendo el camino que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. En nuestra charla anterior, hablábamos de cómo el Señor nos visita con su gracia, nos quita ese techo. Nos quita ese techo, y nos muestra que nuestra vocación es alta. Que somos llamados a la altura, somos llamados a la plenitud, a una vida en unión con Él. Esa vida, esa vida nueva, la describe el Señor Jesucristo, en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, con estas palabras. Las palabras, yo los he destinado, para que ustedes vayan y den fruto, un fruto que permanezca. Esa imagen es muy bonita, así como el árbol se alimenta de aquello que recibe de la tierra, se alimenta del aire y la luz del sol, y a partir de ahí nos regala la preciosidad de las flores y la dulzura que alimenta en los frutos. Así también nosotros, firmemente fundados en el cimiento que es Jesucristo, alimentados por la palabra de Cristo, alimentados por esa luz del Espíritu, también tenemos que llevar una vida hermosa, y sobre todo, una vida que tenga fruto. Tienen que verse los frutos, tiene que haber obras. Por eso nos dice hermosamente la carta del apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. Ah, si se lo saben, me gusta eso. Otra vez, la fe sin obras está muerta. Está muerta, y nosotros no queremos una fe muerta, sino una fe viva. Así que la primera lección que tenemos es que el amor de Dios no puede quedar infecundo en nosotros. El amor de Dios quiere florecer y quiere dar fruto en nosotros. Y esos frutos son las obras. Las obras son distintas en las distintas personas. Porque las obras que el Espíritu Santo nos regala son, de alguna manera, la elevación al plano sobrenatural de aquello que Dios nos ha dado por naturaleza. Me explico. Tomemos el caso de un San Pablo. San Pablo era una persona inteligente, estudiosa y de buena memoria, antes de conocer a Cristo. Él había dedicado su vida al estudio de la Palabra de Dios. Durante años y años había estudiado la Escritura, que en ese momento era el Antiguo Testamento, que llamamos nosotros. Pablo tenía ese talento natural, el talento natural que Dios le había dado. Cuando él se encontró con Cristo, la gracia de Cristo, ese regalo de amor del que ya hemos hablado, tomó esa cualidad natural y la elevó al orden sobrenatural. De modo que Pablo, que ya tenía una inteligencia, porque era bien inteligente ese hombre, con la gracia del Espíritu alcanzó una inteligencia sobrenatural para reconocer, incluso en el Antiguo Testamento, lo que nadie había leído en el Antiguo Testamento. O sea, que Dios toma la cualidad que tú tienes y la eleva. Lo que tú eres, Dios lo eleva. Lo vamos a entender mejor con otro par de ejemplos. Tomemos el caso de otro apóstol, Pedro. Pedro, ustedes recuerdan que tenía un oficio, ¿cierto? ¿Qué era lo que él hacía? ¿Cuál era su oficio? Él era pescador. Estamos hablando de Pedro. No me confunda el auditorio, hágame el favor. Eso. Pedro era pescador. Era jefe de pescadores. Pedro seguramente pertenecía a una familia que durante muchos años se había dedicado a eso. Esa era su cualidad natural. Él era pescador. Tenía las habilidades propias de una persona experta en ese oficio. El oficio de la pesca. Pero cuando llega Cristo, Cristo le dice algo muy importante. Yo te haré, ¿qué? Pescador de hombres. ¿Te das cuenta? Cristo toma la cualidad natural. ¿Cuál era la cualidad natural de él? Pues que él era pescador. Pero ahora lo eleva. ¿A qué? Pescador. Eso es lo que hace Dios. Dios toma lo que nosotros somos. Que es obra suya por creación. Y a través de la difusión de la gracia nos eleva a otro orden. Le voy a dar otro ejemplo. Pensemos en el caso del sufrimiento. El sufrimiento. Nosotros por nuestra condición de seres finitos, limitados. Nosotros podemos pasar por muchos dolores, sufrimientos y carencias. Los sufrimientos. Eso es algo que llega en la vida. Y uno puede sufrir. Y uno puede sufrir de un modo solamente natural. Por ejemplo, si uno tiene un sarampión, o si uno tiene una gripa, o si uno ha tenido un accidente. Pues, a uno le toca padecer las consecuencias del accidente o de la enfermedad que tiene. Ese es el sufrimiento natural. Pero en el capítulo primero de la carta a los colosenses, encontramos estas palabras del apóstol San Pablo. San Pablo dice, yo completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él le está dando un significado sobrenatural al sufrimiento. Entonces, las personas que sufren por enfermedad, por accidente, tienen dos caminos. Pueden quedarse en el plano puramente natural. Aguantar. Aguantar. ¿Qué hago? ¿Qué más hago? Sufrir. Eso fue lo que me tocó sufrir. Eso es quedarse en el plano puramente natural. Solamente me tocó sufrir. Entonces, ¿qué hago? Pues, aguantar. ¿Qué más? ¿Qué más me queda? Un gran científico que vivió en este país, Richard Feynman, decía, morirse es aburrido. Él era ateo, tristemente. Tristemente era ateo. Y él decía, morirse es aburrido. Ese es el ejemplo de una persona que no tiene sino el horizonte de lo natural. Verse uno disminuido por la enfermedad, agobiado por la enfermedad, limitado por los años, envejecido, cansado. Eso es aburrido. Pero, ¿qué hacía Richard Feynman? Ah, ¿qué voy a hacer? Pues, aguantar. ¿Qué más me toca? Aguantar. Hasta ahí llega la naturaleza. Que es exactamente lo mismo que tienen los animalitos. Un perrito, por ejemplo, tuvo un accidente. Un carro le alcanzó a dañar una pierna. Y el perrito toda la vida cojeando. Y el perrito ya se acostumbra que me tocó cojear. Así también nosotros, cuando solamente tenemos la vida natural. Cuando no conocemos la vida sobrenatural de la gracia. Entonces, cuando sufrimos simplemente aguantamos. Pero, ¿qué le sucede a la persona que está visitada por el amor de Dios? ¿Qué le sucede a la persona que conoce la gracia divina? ¿Qué pasa en esa persona? Pasa algo extraordinario. Colosenses capítulo 1. ¿Qué dice? Dice, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Entonces, ya mi sufrir, no es solamente sufrir. Sino que a través de mi sufrimiento me uno a ¿quién? A Cristo. A través de mi sufrimiento me uno a Cristo. Ya no sufro solo. Ya mi sufrimiento no es simple aguante. El sufrimiento se volvió ofrenda. El sufrimiento se volvió hostia viva. El sufrimiento se volvió unión de amor con Cristo. Eso se llama pasar al orden sobrenatural. Cristo toma lo que tú eres y lo eleva. Fíjate los tres ejemplos que he dado. El ejemplo de San Pablo. La inteligencia puramente natural que este hombre tenía, porque tenía buena cabeza, buena memoria. La inteligencia natural es elevada a una inteligencia sobrenatural. Así, por ejemplo, las interpretaciones que el apóstol Pablo hace sobre la fe de Abraham, tal como aparece en la carta a los romanos, es una cosa impresionante. Que yo sepa, y lo creo firmemente, nadie antes de San Pablo había hablado sobre la fe de Abraham como él lo hizo. Eso demuestra una inteligencia sobrenatural. Dios toma el talento de Pablo, su inteligencia natural, y la eleva a una inteligencia sobrenatural. A una comprensión de los divinos misterios que es asombrosa. Lo mismo, lo mismo hemos encontrado en Pedro. Pedro era pescador, pescador de peces en un lago, el lago de Galilea. Cristo lo convirtió en pescador de hombres en otro lago, que es el mundo entero. A pescar corazones para Jesús en el mundo entero. Ese es Pedro. El otro ejemplo que hemos dicho, nuevamente de Pablo, el sufrimiento. Yo me puedo quedar simplemente sufriendo, aguantando. Y por eso también entre los antiguos pensadores hubo algunos que justificaron ampliamente el recurso al suicidio. Así por ejemplo Cicerón, o Séneca, o Marco Aurelio, y tantos otros, veían como perfectamente natural que la gente se suicidara. Porque ellos estaban únicamente en el plano natural. Y en el plano natural el dolor es simplemente aguantar. Y cuando yo me canse de aguantar y cuando ya no quiera sufrir más, ¿qué? Pues me tomo un veneno y me muero y ya se acabó. Me corto las venas, me ahorco, me acabo con esto. Eso sucede cuando la persona se queda solo en el plano natural. Pero cuando llega la obra de la gracia, el sufrimiento ya no es simplemente aguante. El sufrimiento se vuelve ofrenda. Entonces yo puedo hacer de mi sufrimiento una ofrenda. Como le sucedió, yo voy a tomar esa imagen. Como le sucedió a este amado Señor Jesucristo. El sufrimiento de Él, bendito sea su nombre, el sufrimiento de Él es ofrenda. Entonces desde las limitaciones de una enfermedad, desde las consecuencias de un accidente, desde las circunstancias y carencias de mi vida, yo puedo unirme a este Señor Jesucristo. Eso se llama experimentar el fruto de la gracia. A través de ese sufrimiento, a través de ese dolor, yo me estoy levantando a un orden nuevo. Pero ahora viene una pregunta muy interesante. ¿Y cuál es el don que tú tienes? Porque estamos hablando aquí de Pedro y de Pablo. Pero tú también tienes dones naturales. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por ti? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en ti? Pensemos, por ejemplo, en las personas que ponen al servicio de Dios sus propios talentos. Estos días nos ha acompañado la querida hermana Gela. Una persona que tiene un talento dado por Dios para la música, para el canto. Ella podría, y no estaría pecando, ella podría estar cantando, qué sé yo, tantas cosas, canciones típicas, folclóricas, bailables. Pero, ¿qué pasa cuando ella pone su garganta, cuando ella pone su voz al servicio del Señor? Entonces, el Señor toma ese talento natural y lo utiliza, ¿para qué? Para una obra de gracia. Esos son los frutos. El Señor toma con su gracia la naturaleza y la perfecciona. La Biblia nos da tantos ejemplos de esto. Mira, por ejemplo, el caso de una mujer muy bella. Muy bella, así la llama la Biblia. Judit. En la Biblia encontramos el libro de Judit. Judit era una mujer hermosa, muy bella. Otra mujer bella, Esther, en la Biblia. Esther, muy linda. Y fueron mujeres que a través de su belleza lograron llegar a donde ni siquiera podían llegar los hombres. Mujeres llenas de sabiduría y de belleza. Yo recomiendo especialmente a las mujeres, especialmente a las señoritas, las niñas, señoras, lean esos libros, los libros de la Biblia sobre mujeres, especialmente Judit y Esther. Esos dos libros son interesantes. Porque es ver cómo estas mujeres ponen su belleza física al servicio del don de Dios. En la historia de la iglesia también encontramos muchas mujeres que han hecho eso. Se sabe muy bien que en la época de Rosa de Lima no había en el Perú una mujer más bella que ella. Si hubiera habido un reinado de belleza en esa época, y además un reinado de belleza decente, porque no todos los reinados de belleza son decentes, pero si hubiera habido un reinado de belleza decente, con seguridad Rosa lo hubiera ganado. Yo conocí en el monasterio de Dominicas, en un monasterio de Dominicas conocí un retrato hecho en la época, de cómo era ella, esta rosa. Porque hay muchas imágenes de Rosa de Lima, pero pocos son los retratos hechos en el tiempo en el que ella vivió. Oye, qué perfil tan hermoso, qué carita tan linda la que tenía. De verdad que era una mujer hermosa de cuerpo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué sucede cuando una mujer es tan hermosa y esta mujer tomó una decisión? Y la tomó desde niña realmente. Consagrarse completamente a Dios. La belleza física de ella, que era notable y que era bien conocida en la Lima de ese tiempo, esa belleza física ya no fue solamente un don de naturaleza, sino que la pureza de su sonrisa, el brillo de sus ojos, el esplendor de su semblante, se convirtió en un testimonio de la belleza que Dios da. Es decir, la belleza física de ella, se convirtió en algo más que sola belleza. Es decir, se convirtió en un instrumento de la belleza espiritual que Dios da. A mí me da mucho pesar ver cómo tantas veces el demonio parece quedarse con las caras más bonitas. No es justo, no es justo. Las caras más bellas, los cuerpos más hermosos, tienen que ser para Cristo. Algunas de esas mujeres se sentirán inclinadas a la vida religiosa como Rosa, otras harán hogares santos, que también es una vocación hermosa. Yo no estoy diciendo que todas tengan que ser monjitas, pero lo que estoy diciendo es que hermoso cuando una mujer es hermosa, es bella en su cuerpo, es bella en su corazón, es bella en su alma. Yo no soy ningún experto en belleza, por supuesto, pero yo les puedo decir una cosa. A veces me quedo mirando el rostro de esas que la gente llama celebridades y tienen los ojos tan muertos. a pesar de que se echan y se echan y se echan sombras y maquillajes y se cambian las pestañas y se echan capas y capas, esos se echan estuco ahí y se pañetan la cara y de todo y se ponen como un payaso y uno mira esas caras y muchas veces lo único que uno ve son momias. Son momias. Sus ojos son muertos. Su sonrisa es muerta. Yo tuve una experiencia muy bonita aquí en los Estados Unidos de América. Esto me sucedió en otra ciudad porque además esta es la primera vez que vengo por aquí y ni sé si me vuelvan a invitar. ¿Quién sabe? Una señora, líder del grupo de oración, en un momento dado me invitó a su casa y estando en la casa de ella vi que tenía a la vista de todos en la sala de la casa tenía dos fotos. Fotos grandes, tamaño, un poquito mayor que una hoja, tamaño carta. Fotos grandes. Del mismo tamaño a las dos fotos. Se parece a eso que presentan en las propagandas. Antes y después. Pero muy chistosas esas fotos porque el antes, en la foto del antes, ella está con unos aretes finos, un collar, yo creo que de perlas o yo no sé de cuántas cosas, y otro collar con un diamante y tiene una diadema y un peinado elaborado y no sé. Bueno, es decir, muy arreglada. Dice uno, entre joya y maquillaje, sus buenos dólares se le fueron. Ella muy, muy decorada, realmente con toda la ferretería y la estantería. Ahí cuesta, en su carita. Esta era la foto del antes. En la foto del después aparece ella misma con un peinado muy, muy sencillo, seguramente hecho por ella misma. Creo que si tenía lápiz labial no tenía más decoración. Esas eran las dos fotos. O sea, fíjate el contraste. El antes, ella con toda la decoración, con todo el maquillaje, y me contó efectivamente cuánto le había costado la sesión de maquillaje, porque eso fue para un acontecimiento social. Y esta, en esa época, llevaba una vida de tanta vanidad que era de esas personas que dicen, no puedo ir dos veces con el mismo vestido. No puedo ir dos veces, porque si mis amigas ven que estoy repitiendo vestido, entonces quedó mal. Esa era la vida de ella antes. Entonces, ella con su vestido costoso, sus collares costosos, sus aretes costosos, su peinado costoso. Pero, ¿saben qué cara tenía ella? ¿Saben qué había en esos ojos? Tenía ojos de factura. Sus ojos estaban muertos como una factura, como un recibo, como un bill. Esos eran sus ojos. Mucho dinero, muchas capas, capas y capas y capas. Ahora de para acá, otra capa, ahora de para acá, otra capa. Las sombras, las luces, los maquillajes, los no sé cuánto, delinearse, volverse a delinear, recortar, imperfecciones de la piel. Pero era un rostro muerto. Ese era el antes. Él después hizo una cara limpia, una sonrisa limpia, una mirada limpia. Te repito, creo que si tenía lápiz labial, no tenía más. Y entonces, claro, a todos los que llegábamos a ese lugar, nos llamaba la atención las dos fotos. La foto del antes y del después. Y yo le pregunté, ¿por qué tienes esas dos fotos ahí? Y me respondió, porque no quiero que se me olvide de dónde me sacó el Señor. De qué hueco, de qué pozo me sacó el Señor. No se me debe olvidar lo que Él ha hecho por mí. Entonces, fíjate, también, todo esto es para decir que también tu aspecto físico, Dios también lo toma. No creas que va a ser mayor tu impacto y tu belleza simplemente pagando largas y grandes sumas a salones de belleza. El mejor salón de belleza es una conciencia tranquila. El mejor brillo para tus ojos es saberte amada de Dios. El mejor labial es una palabra sabia y las mejores pestañas son el deseo de conquistar corazones para Cristo. Esa es la belleza de la mujer. Y por eso también nos dice el apóstol San Pedro, le dice a la comunidad cristiana y especialmente a las mujeres, no quieran impresionar con arreglos costosos ni con peinados costosos. Lo dice la palabra de Dios. No pretendan conquistar con eso. Y les digo una cosa, lo que se conquista de una manera artificial nunca se posee. Necesitamos limpiar los noviazgos y los matrimonios, necesitamos limpiarlos de tanta mentira. porque si el noviazgo es mentira, el matrimonio será la cruda verdad y la cruda verdad va a ser rechazo. Por favor, quienes escuchan esto en este momento y quienes lo escuchan después a través de internet o a través de las ondas de la radio, por favor, tomen en cuenta eso. Si el noviazgo es mentira, el matrimonio será fracaso. Si tú estás presentando la fachada de lo que no eres, si ese es el rostro que estás presentando, un día aparece la realidad y esa realidad decepciona. Entonces, muchas veces el noviazgo ¿en qué consiste? En una comedia de mentiras. Porque ella es a presentarse como si fuera una reina y él al presentarse como si fuera un príncipe. y al final resulta que ni ella era tan reina ni era tan príncipe. Par de rancheros humildes. y seguramente así los ama Dios y seguramente así los puede guiar Dios y seguramente en esa verdad Dios puede construir algo. si te presentas como una mentira prepárate para que te engañen. Si yo fuera a ustedes y estuviera tomando apuntes yo sé que ustedes no toman apuntes porque tienen una memoria prodigiosa esos ojos que pero si yo estuviera tomando apuntes esa frase la escribiría en alguna parte. Si te vas a presentar como una mentira prepárate para que te engañen. Se la repito la última vez si te vas a presentar como una mentira prepárate para que te engañen. Y eso es lo que sucede en muchas relaciones que se presenta la gente como una mentira. Llevan una mentira y se devuelven con otra mentira pero llega un momento en el que la vida muestra la verdad y la verdad ¿cuál es? Oiga usted no era tan rubia como parecía yo me casé con una rubia y usted no es rubia entonces ¿qué pasó? ¿y qué nos pasó? Bueno y yo creí que usted tenía dientes resulta que tenía quien sabe qué protección entonces mire si te presentas con una mentira prepárate para que te engañen pero nuestro tema principal ¿cuál es? que Dios toma las cualidades naturales por eso llegamos al tema de la belleza Dios toma las cualidades naturales y las levanta y las levanta eso ha hecho con todos los santos otro santo que brillaba por su inteligencia santo Tomás de Aquino y Dios le dio unos dones de sabiduría de entendimiento de consejo impresionantes lo llevó lo leó San Francisco de Asís San Francisco de Asís mire el personaje simpático de la ciudad ese tipo que era el alma de toda fiesta ese hombre que era realmente el punto de encuentro era la animación era la alegría desde el punto de vista mundano pero él se encontró con Jesucristo y que pasa cuando se encontró con Jesucristo que ese talento de socialización que era puramente natural Dios lo toma y lo eleva y entonces ¿quién es Francisco de Asís después de su conversión? es un hombre que teje fraternidad verdadera fraternidad es el hombre que manifiesta a través de su alegría de su capacidad de acogida lo que significa la fraternidad propia del Evangelio último ejemplo que te voy a dar para cerrar esta parte de nuestra enseñanza un hombre que era muy bueno para los discursos y para los argumentos Agustín nacido en Tacaste en África realizó su carrera profesional en Hipona y Cartago brillante brillante abogado brillante orador prestigioso que elocuencia de ese hombre no conocía a Cristo se burlaba de la religión se paseó por todo tipo de filosofías ese era Agustín pero Agustín se encontró con Jesús se convirtió y todo ese talento de elocuencia y toda esa oratoria que él tenía se elevó se convirtió en uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos de manera que todavía en nuestra época la Santa Iglesia Católica lee estudia y difunde la palabra del gran obispo San Agustín de Hipona es decir que el talento natural Dios lo toma y lo eleva a Dios le sirve todo todo lo que es talento en ti arte ciencia relaciones humanas salud física belleza todo lo que tú tienes Dios lo quiere tomar purificar embellecer y levantar de aquí sacamos dos consecuencias primera nadie tiene que repetir a nadie tú eres tú los talentos de San Agustín no son los mismos talentos de San Francisco de Asís no pensemos que San Francisco se sentía triste porque decía tanta elocuencia que tiene San Agustín y a mí no me salen esos sermones tan bonitos San Francisco tenía sus propios dones era un poeta del amor de Dios era un poeta de la alabanza las alabanzas de Francisco de Asís contenidas por ejemplo en sus famosas florecillas no son comparables con la obra de San Agustín son dos cosas diferentes cada uno en lo que es entonces tú no tienes que parecerte a nadie Dios quiere obrar en ti podemos aprender de todos pero no tenemos que repetir a nadie usted señora que es la única que está tomando apuntes escriba esa frase podemos aprender ah no hay otra persona ahí que está tomando apuntes gracias a Dios ya eso me da un cierto consuelo otro allí ahí van apareciendo claro que levantan unas bolsas de tacos no sé qué quiere decir eso pero bueno oiga denle repito podemos aprender de todos pero no tenemos que repetir a nadie enseñen eso a sus hijos ¿por qué? porque mucho del sufrimiento de los jóvenes es lo que ya decíamos en nuestra primera predicación esa angustia de que yo tengo que parecerme a tengo que parecerme a y entonces mi cabello ay Dios mío con este cabello que no hay yo ni como peinármelo por ejemplo si ustedes entrevistan a mi cabello mi cabello tiene su propia canción yo soy rebelde por eso a mi me toca mantener el cabello cortico porque mi cabello es rebelde así como el de aquí mi amigo que también es cabello rebelde entonces ¿qué pasa? que la gente ay yo debo tener cabello lacio mi cabello que sea lacio y es tan chistoso porque las de cabello negro quieren tener el cabello rubio y yo he estado viviendo en países como Irlanda donde hay muchísima gente de cabello rubio y se quedan mirando con suspiro a los que tienen el cabello negro o sea nadie está contento con lo que tiene pero ¿qué les pasa a muchos adolescentes que están pensando les sucede un poquito más a las mujeres que a los hombres ay yo debería medir 1 con 72 por lo menos metro con 72 me disculpan que yo no sé bien esas equivalencias con los pies y las pulgadas yo debería medir 1 con 72 y mido 1 con 53 entonces se montan en unos zapatos que tienen que subirse a los zapatos desde un taburete encima de los zapatos hay otro clima claro porque como mide 1 con 53 entonces claro se suben al zapato y en el zapato hay viento y de todo porque están rechazando rechazando ¿qué? su estatura rechazando su raza todas mire examinen esto todas las super modelos porque esa palabra se utiliza las super bonos las super modelos todas tienen unos cuellos como con 25 vértebras entonces ¿qué le pasa a la peruana a la guatemalteca a la colombiana a la mexicana? que al contrario ¿qué parece? que salió corta de vértebra yo me acuerdo el caso me acuerdo el caso de una chica colombiana que decía eso ella se hizo examinarte el médico a ver si ella sí tenía completas sus vértebras porque decía bueno yo de cuello ¿qué? ¿en qué momento se me va a desarrollar el cuello? a mí se me ha desarrollado todo menos el cuello entonces la gente vive en conflicto porque no es como ese modelo yo no soy como esa modelo esa modelo que mide uno con 72 y que tienen esas piernas y ese balance manda la pierna por allá en cambio esta otra tiene así como un pasito como de castoro enseñen a sus hijos podemos aprender de todos pero no tenemos que repetir a nadie la obra que Dios quiere hacer en ti es única porque te ama de una manera única única Señor te ama de una manera única y quiere hacer una obra única en ti segundo la segunda enseñanza que podemos sacar de aquí es que la obra que yo deje de hacer nadie la puede repetir nadie porque también nuestra tarea en este mundo es única los sacerdotes tenemos un deber muy hermoso de evangelización pero yo no puedo reemplazar la obra de evangelización que tú tienes que hacer yo conocí un enfermo por ejemplo este hombre estaba en una condición digamos un poquito fuerte un poquito dura porque tenían que hacerle diálisis se llama eso diálisis como tenían que hacerle diálisis tenían que llevarlo creo que eran dos o tres veces a la semana allá a la clínica y eso los conectan a un aparato para limpiarles la sangre entiendo que es así el procedimiento es algo pesado es algo un poco esclavizante pero este era un hombre que tenía a Cristo en el corazón y él no se dejó hundir en la depresión no se dejó hundir en la tristeza ¿sabe qué hacía él? él sabía que se iba a encontrar en esos ratos de diálisis se iba a encontrar con casi siempre los mismos pacientes porque esos son los mismos que les están haciendo entonces después de unas semanas de estar asistiendo ya se conocen entre ellos ahí llegó Roberto llegó Pedro llegó Clara llegó Juana llegó Antonio ya se van conociendo entre ellos porque todos están haciendo más o menos el mismo procedimiento oye y este hombre entonces a través de su alegría pues causaba un impacto en los otros pacientes porque los otros pacientes se quedaban solo en el plano natural dijimos que el plano natural es aguantar me tocó esto ¿qué voy a hacer? no me sirvió más el riñón pues ¿qué quiere que haga? aquí estoy plantado cuatro horas hasta que me limpie la sangre el aparato y todos iban con cara de regañados y de amargados y este hombre cada semana llevaba algo distinto llevaba por ejemplo unas alabanzas ponía ahí una grabadora así en volumen bajito ponía unas alabanzas al señor otro día llevaba unos libritos y repartía otro día rezaba el rosario y claro empezó a llamarles la atención porque todos vivían su enfermedad con amargura este no este era con una sonrisa y era el primero que saludaba y siempre miraba a los ojos y siempre sonreía hola Roberto ¿cómo está? que bien que nos vemos otra vez no por aquí siempre nos encontramos haciendo chiste llevando con buen humor claro eso le llamaba la atención a la gente consecuencia de eso este hombre se convirtió en un apóstol de la diálisis apóstol del departamento de diálisis ahí él estaba evangelizando ahora yo les digo una cosa este servidor de ustedes puede hacer esa obra yo no esa obra le toca a él a él lo que te quiero decir es hay espacios hay lugares hay personas que Dios quiere encomendarte a ti a ti y esas personas son las que te tocan a ti decíamos en la predicación anterior la obra que hizo Moisés porque Moisés ayudó a que los hebreos salieran de la prisión y la prisión era la voz del faraón Moisés llevó a los hebreos a que conocieran la voz de Dios a que conocieran el querer del Señor eso fue lo que hizo Moisés y entonces Dios quiere también utilizarte a ti como un Moisés ¿cuáles son tus hebreos? ¿cuáles son? ¿cuáles son las personas que Dios te está encomendando? yo tengo una alegría tan grande estos días porque algunos de mis amigos más jóvenes están entrando en la universidad y recuerdo el caso por ejemplo de una que está en una de las universidades más ajenas a la fe católica donde se escuchan horribles blasfemias contra Dios donde se ataca muchísimo a la iglesia la historia de la iglesia y burlas contra los santos tristemente es la universidad de los Andes en Bogotá una universidad famosa en muchos lugares del mundo pero una universidad muy contraria a la fe y ahí están varios de mis amigos jóvenes que son cristianos convencidos y ustedes creen que ellos se han dejado aplastar por ese ateísmo por esas blasfemias por esas burlas ellos sufren pero no se dejan aplastar y entonces me comentaba precisamente me escribió en el chat de Facebook me escribió una de mis amiguitas jovencita que está allá en la universidad oiga conquistando a sus amigas para llevarlas al grupo de oración Nelson Medina aquí presente puede entrarse a los salones de la universidad de los Andes a decirles a las muchachas allá oiga o a los muchachos oiga usted no quiere ir a un grupo de oración me saca corriendo el vigilante usted que hace aquí si usted no ha pagado matrícula si usted no es estudiante que hace aquí lárguese es que yo soy padrecito yo vengo a evangelizar a evangelizar a su abuelita hasta luego que quiere decir que esas chicas que están ahí a quien le tocan a mi amiga es mi amiga la que tiene que evangelizar ahí no yo y yo te hago una pregunta tú estás evangelizando a los tuyos a tus hebreos porque a ti te toca ser Moisés a eso no es nomás ¿se acuerdas que la vez pasada estábamos dándole abrazos a los Moisés ¿no? ay tan bonito que ser agradecidos gracias porque me invitaste a este retiro gracias estaba muy bueno el pozole oye bien ese ese pollito muy bien muy bien y esas aguas bien frescas deliciosas pero hábleme de algo que no sea la comida bueno los asientos cómodos así como le agradecemos a los que han sido Moisés para nosotros ¿sabes a quien le toca ser Moisés ahora? ¿a quien le toca ser Moisés? ¿usted por qué no dice nada? ¿ah? ¿no va a ser Moisés usted? ella dice como que sea valiente claro tú tienes tus tus hebreos así como Moisés llevó a los hebreos para liberarlos de la voz del faraón tú tienes tus hebreos y tú tienes tú tienes el hermoso deber yo por qué le digo aquí por ejemplo a esta señora amiga ¿por qué le digo así? porque yo tal vez nunca voy a conocer cuáles son las amigas o los amigos de ella yo no los voy a conocer entonces yo no puedo evangelizar a sus amigos ¿a quién le toca evangelizarlos? a usted yo hago lo que yo puedo yo hago lo que yo puedo a mí me empacan en un avión y luego me botan en un aeropuerto y me dicen bájense que ya llegamos y yo me bajo y me dicen bueno esto se llama Phoenix Arizona ah bueno está bien yo hago lo que yo puedo sí yo 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 pero a usted le toca hacer lo suyo yo no puedo llegar allá donde sus amigas señorita o señora yo no puedo llegar allá te toca a usted yo no puedo llegar allá donde su su barrio su urbanización sus apartamentos su casa yo no puedo llegar allá ¿a quién le toca? a usted a usted eso es dar fruto esas son las obras que nacen de nuestro corazón esas son las obras y le digo una cosa no hay nada más grande nada más bello que sea el instrumento del señor nada más bello ¿por qué? porque la obra que tú hagas la evangelización que tú hagas no termina en esta tierra si tú has logrado que una persona se acerque a Cristo mira la promesa que te dice la carta del apóstol Santiago el que logre que un pecador se acerque a Dios obtendrá perdón de sus propios pecados entonces por eso las personas que han cometido que hemos cometido porque tristemente pues yo también soy un pecador yo también me tengo que confesar yo también tengo que luchar lo mismo que usted igualito entonces nosotros tenemos que cubrir la multitud de nuestros pecados con obras de justicia con obras de amor eso no vale simplemente que uno empiece a lamentarse ay cuánto tiempo que he perdido lo borracho que yo he sido qué tristeza esa borrachera voy a aliviar el dolor con un traguito eso no vale eso no vale lo más importante es qué voy a hacer hacer obras de amor que nacen del corazón qué voy a hacer esto vale especialmente frente a aquellos daños que son realmente irreparables como el aborto si tristemente eso te ha sucedido pues es muy importante que tú digas mi compromiso es pro vida pro life pro life pro life pro the rest of my own life pro vida por el resto de mi propia vida pro vida por el resto de mi propia vida y voy a apoyar todo lo que sea pro vida marcha pro vida ahí tengo que estar campaña pro vida ahí tengo que estar difundir material pro vida ahí tengo que estar eso son esas son las obras de amor y Dios te va a utilizar y Dios va a hacer obras grandes y bellas contigo esas son las obras de amor dediquemos unos últimos minutos a la otra parte de la frase que nos dijo Cristo en el capítulo 15 del evangelio según San Juan Cristo dijo yo los he enviado para que ustedes den fruto y un fruto que permanezca un fruto que permanezca está muy bien y son necesarias las obras de misericordia corporales dar de comer al hambriento dar de beber al sediento hospedar al que no tiene techo eso está muy bien visitar a los enfermos eso está muy bien eso es necesario pero usualmente las obras de misericordia que tienen un alcance mayor las que permanecen son las obras de misericordia espirituales como cuáles dar un consejo a tiempo haz memoria en este momento que persona que tú conoces así como en el radar ese del aeropuerto que yo veo que da toda la vuelta a 360 grados da la vuelta al radar como mirando para todas partes pon a funcionar tu radar y hazte esta pregunta ¿qué persona que tengo cerca está a punto de tomar una decisión trágica? ya hemos comentado que hay una epidemia de suicidios en el mundo entero y lo único que atinan a decir las autoridades es que la única prevención contra el suicidio está en las personas cercanas el gobierno no puede vigilar a cada persona para ver a qué hora este se va a tirar de un edificio a qué hora este se va a tomar un veneno o a qué hora esta otra se va a cortar las venas el gobierno no puede ponerle cámaras a cada persona y ser humano de esta tierra para ver a qué hora se va a suicidar la única protección de los seres humanos se llama el entorno los que están cerca entonces ¿cómo podemos frenar esas olas de depresión de crimen de agresividad de vandalismo y de suicidio si cada uno de nosotros se enciende su radar y estamos pensando ¿quién está necesitando una ayuda? ¿qué dicen por ejemplo en los casos de terrorismo y que Dios nos libre por Dios porque es que en este país pasa cada cosa ¿qué nos dicen en los casos de terrorismo casi siempre esas personas que después de matar a varios se suicidan porque eso es lo más trágico casi siempre esas personas cuando luego se entrevista a los que fueron compañeros de clase a los que fueron vecinos si yo pues si notaba yo lo notaba siempre como muy aislado lo notaba siempre como muy amargado lo notaba con unas ideas como extrañas yo veía que él hacía unos dibujos como raros varios de esos de esas matanzas de esas masacres varios de ellos tienen esas ideas por meses y meses y años hasta que las ponen en práctica y la pregunta es esto durante esos meses y años en que estaba haciendo esos dibujos durante esos meses y años en que paseaba su amargura con una cara de tristeza y de desolación durante esos meses y años en que tuvo tiempo de comprar armas y hacer todo eso no hubo por Dios no hubo un solo amigo no hubo un solo amigo que le mostrar algo diferente por eso este es el tiempo para que tú enciendas tu radar esa es una de las obras de misericordia espiritual es dar consejo al que lo necesita les he recordado que hace 24 años Dios me concedió la ordenación sacerdotal y en 24 años he conocido muchas muchas personas tristemente que han cometido aborto y casi siempre les pregunto y usted quien le aconsejo eso y la respuesta siempre es una amiga que clase de amiga es esa por Dios que clase de amiga es esa porque esa persona no se encontró con otra amiga distinta que le hubiera dicho mira lo que sea pero no vayas a matar a esa criatura cuenta con mi apoyo vamos a buscar vamos a ver en donde en donde podemos llamar tenemos que cuidar tenemos que cuidar tu vida y la vida de esa criatura porque no hubo pregunto yo porque no hubo una amiga esa famosa amiga que le hubiera dicho yo te apoyo porque faltó esa mano porque faltó esa voz eso es lo triste te das cuenta la importancia de las obras de misericordia espirituales te das cuenta porque es fundamental que nosotros descubramos lo que eso significa otra obra otra obra de misericordia espiritual no las vamos a alcanzar a estudiar todas pero una otra obra que es muy importante es la de escuchar escuchar ¿cuántas personas están como una olla a presión a punto de cometer una locura a punto de estallar tú sabes que escuchar a una persona así no la podamos aconsejar bajarle la tensión bajarle la presión a una persona es una obra de misericordia ¿cuántas personas ya no aguantan más ya no aguantan más sienten que están llegando a su límite no puede ser tú quizás ese amigo esa amiga que dedique un par de horas a oír a preguntar a buscar a ayudar a pensar así no puedas darme un consejo esa obra de misericordia puede ser la diferencia entre un suicidio más y una vida una vida recuperada eso lo puedes hacer tú eso lo puedes hacer tú esas son obras de misericordia obra de misericordia espiritual es orar orar tú haces oración pero en serio oración tú haces oración por tus compañeros de clase quizás quizás en el vecindario hay un muchacho extraño nunca se le ve con nadie siempre anda con una ropa no sé como rara aparece y desaparece unas horas muy raras el otro día tuve que salir muy temprano de mi casa serían las 5 de la mañana y este muchacho estaba llegando solo a la casa entró y ni siquiera encendió ninguna luz que tipo tan raro ese bueno que no se vaya a meter con mis hijos que no se vaya a meter con mis cosas el allá el lejos lejos allá bueno yo entiendo que tú quieras proteger tu casa pero no le vas a regalar siquiera una oración una oración ese personaje extraño que está tramando que está pasando en esa casa es que luego la gente dice ay yo no sabía ay tan raro eso yo no sabía y mientras tanto por lo menos el regalo de la oración el regalo de la oración esas son las obras que permanecen y esa obra de caridad no se le debe negar a nadie esas son las obras que perduran esas son las obras que salen de un corazón renovado en Cristo esa es la manera de ser testigos del Señor también en nuestra época lo de la oración es muy importante y hay que complementarlo con el tema del consejo manera de frenar la murmuración en los grupos de oración en las comunidades parroquiales apenas te empiecen a hablar de alguien oye te diste cuenta como se ha vuelto de antipática la señora vamos a suponer que la líder del grupo de oración se llama por ejemplo ese nombre que me fascina hipoplasia oye has visto oye que antipática que se ha vuelto no te parece la señora hipoplasia no ahora llega ay como con una petulancia no saluda a nadie ay como si ella fuera yo no se que es una cosa es con un orgullito y empieza a murmurar y a murmurar y a murmurar sabes cual es cual es la gran cual es la gran respuesta frente a eso cuando alguien te llegue con historias con murmuraciones tu escuchas un momentico solo un momentico un momentico no mas y luego le dices sabes que porque no hacemos una oración por ella mas bien en vez de estar hablando con eso se rompe la cadena de murmuración con eso solo ese es el poder de la oración y la persona que te llego con esa historia queda con un palmo en la boca ya sabe que oró mal no toleren ustedes la murmuración en sus grupos no permitan eso de una vez vamos con la oración hay gente que siempre esta hablando del párroco porque ustedes saben que ser párroco ser sacerdote en general no es fácil es algo muy complicado porque la gente siempre ve problemas por todas partes entonces si anda solo es que es amargado si anda con una mujer algo tendrá si anda con varias mujeres hasta depravado será si anda con hombres peor no es fácil ser sacerdote entonces que pasa que con tanta murmuración es muy fácil en los grupos caer en eso la murmuración sobre los sacerdotes sobre todo cuando te vayan a hablar de un sacerdote detén a la persona mira realmente no te voy a escuchar más vamos a hacer oración ya por ese sacerdote ahí se acaba la cadena esas son obras de misericordia espiritual es escuchar aconsejar consolar orar esas son las obras de misericordia y a través de esas obras de misericordia estamos estamos sembrando un fruto que permanece para siempre señor yo te pido por este hermoso pueblo que sea congregado vamos a ponernos de pies hermanos vamos a hacer una oración vamos a pedir al señor que sea abundante su bendición que este retiro que este retiro no nos deje como nos encontró que este sea un día maravilloso transformante para nuestras vidas hermanos vamos a aclamar que vamos a recibir en nuestros corazones auxilio del Espíritu Santo llega señor con tu amor con la potencia de tu divino Espíritu llega señor con ese Espíritu colma esta asamblea bendice señor a estos hijos y estas islas tú enciende tu radar por favor pídele al señor cuál es esa persona a la que yo tengo que servir a la que yo tengo que hablar cuál es esa amiga que tú tienes cuál es ese amigo que tú tienes cuál es ese hijo ese pariente ese vecino a quién le tengo que hablar para quién tengo que ser Moisés cuáles son mis hebreos en dónde tengo que sembrar ilumínanos con la gracia de tu divino Espíritu ilumínanos con tu poder ilumínanos con tu amor no permita señor que nuestras vidas transcurran entre vicios y pecados no permita señor que vivamos distraídos de ti y ocupados de tantos engaños de este mundo ven señor ven señor ven señor ven con tu amor ven con tu poder señor rompe mis prisiones no permita y de tu amor